liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas del primer domingo de cuaresma primera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o bondadoso creador escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura el sacrosanto ayuno de estos 40 días derramamos a ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia mucho ha sido en verdad lo que pecamos pero estamos al fin arrepentidos y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos haz que contigo ya reconciliados podamos dominar a nuestros cuerpos y llenos de tu amor y de tu gracia no pequen más los corazones nuestros o trinidad santísima concédenos o simplísima unidad otórganos que los efectos de la penitencia de estos días nos sean provechosos amén salmo 109 antífona al señor tu dios adorarás y a él solo darás culto oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor tu dios adorarás y a él solo darás culto salmo 113 antífona ahora es el tiempo propicio ahora es el día de la salvación cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora es el tiempo propicio ahora es el día de la salvación cántico primera de pedro antífona ya ven que subimos a jerusalén y todas las cosas que fueron escritas acerca del hijo del hombre van a tener ya su cumplimiento cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando lo insultaban no devolvía el insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía en manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ya ven que subimos a jerusalén y todas las cosas que fueron escritas acerca del hijo del hombre van a tener ya su cumplimiento lectura breve primera de corintios los atletas que corren en el estadio corren todos pero uno solo consigue el premio corran por él para conseguirlo todo atleta se impone moderación en todas sus cosas ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita nosotros una que no se ha de marchitar jamás responsorio breve responsorio breve cantico evangélico cantico evangélico antífona porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo el poderoso dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona vela sobre nosotros salvador eterno sé tú nuestro protector que no nos sorprenda el tentador astuto preces demos gloria y alabanza a dios padre que por medio de su hijo la palabra encarnada nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno y supliquemos le diciendo señor ten piedad de tu pueblo escucha dios de misericordia la oración que te presentamos en favor de tu pueblo y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo señor señor ten piedad de tu pueblo enséñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas y a trabajar por su bien y por la concordia mutua señor ten piedad de tu pueblo pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor señor ten piedad de tu pueblo tú que por la predicación de jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión señor ten piedad de tu pueblo haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con cristo su juez y gocen eternamente de tu presencia señor ten piedad de tu pueblo unidos fraternalmente dirijamos al padre nuestra oración común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos señor todopoderoso que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de cristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén 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 amén